Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso delante de la gente Me da coraje verte después de una mañana De loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco y se me va la vida Al ver que te acaricia delante de mis ojos Tenerme que callarte, decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos viva Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás